¡A Paulita! ¡A Paulita! ¡A Paulita! ¡A Paulita! ¡Es el adagio de novela! ¡Hasta acá viene ganando Tito Esperanza! ¡1 a 0! Según la votación del jurado, fue el que mejor lo hizo en el primer ritmo, que es el cuarteto. Va a bailar ahora el segundo ritmo, Tito y Nadia, presentado por Polacrim. ¡Polacrim! En este final del ciclo queremos agradecer muchísimo a la gente de Polacrim, que nos acompañó durante todo el año. Polacrim es la pintura que eligen los argentinos para pintar sus casas, y es la que elegimos en Ideas del Sur para pintar todos los hogares de los sueños. ¡Pero qué bueno, Marcelo! Gracias a Polacrim por el apoyo durante todo este año y por seguir apoyando a Ideas del Sur para el año próximo y a las fundaciones. Junto a Polacrim les queremos desear, mucha gente, a Cristian, a toda la gente de Polacrim, les queremos desear felices fiestas y un excelente 2012 para todos los que nos siguieron programa a programa. Polacrim, pasión por la pintura, Polacrim pintando la Argentina. Señores, se viene Tito Esperanza. Hoy lo veo más emocionado que nunca, Tito. La verdad es que lo veo muy, muy emocionado. Se viene Tito Esperanza, Nadia Jair. ¿Va a bailar este adagio de novela? ¡Vamos a ver cómo lo hace Tito! ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Dale, Tito! ¡Tito! Hoy no me llamó ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó Estoy pendiente del teléfono y no Esto me empieza a preocupar Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro Tengo la boca reseña y estoy sin aliento No, no Equivocado no es aquí, señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre el teléfono Hoy no me llamó Y es como una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón El mundo sin sol Malherido de amor Necesito escuchar su voz ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!